En el caso específico de las pensiones que usted señala, me parece que debemos afinar la redacción porque en el artículo 8 de exenciones sí se habla del tema de pensiones. Sin embargo, pareciera que en otro artículo podría estar quedando grabado y de ahí la controversia que genera el tema. Pero desde luego que nuestra posición es que la pensión como tal no debe ser grabada. Entonces, bajo ese entendido, ese es uno de los ajustes que estaríamos valorando incorporar. ¿Puede echar para atrás entonces ese cambio? Sí señor, al menos ese ajuste se estaría valorando para incorporarlo vía moción.